El gobernador Newsom lucha por salvar su puesto y aunque usa el lema de par en la destitución republicana, según las encuestas, uno de los líderes en la contienda es un candidato de su propio partido, el demócrata Kevin Pafrad, con quien hablamos. Estar de primeras en las encuestas se siente grandioso, pero no sorprende, porque al fin los californianos están dándose cuenta que es hora de destituir a Gavin Newsom, nos dijo el candidato de 29 años de edad, quien estudió economía, se hizo agente de bienes raíces y compartiendo su conocimiento en YouTube, logró amasar fortuna con millones de seguidores. Parte de sus propuestas apuntan al tema de los desamparados. Vamos a reconstruir 80 bodegas o edificios vacantes en el estado, para atender a unos 2 mil desamparados en cada uno, estamos hablando de 160 mil camas, lo haremos con la ayuda de la Guardia Nacional, tendrán servicios, comida, tratamientos contra las drogas. Quiero ayudar a la comunidad latina. Del lado republicano, Kevin Falconer, exalcalde de San Diego, nos dijo que si gana, eliminará los mandatos estatales para usar mascarilla y vacunarse. Yo quiero dejar ese tipo de decisiones a las autoridades de salud de cada condado, no creo que debemos tener un gobernador dando órdenes estatales, como si un modelo aplicara para todos. Le preguntamos si eliminaría algún beneficio social para los indocumentados, por ejemplo, en cobertura de salud. Me aseguraré de que los californianos sean primero, eso es muy importante. Quiero apoyar a la comunidad latina. Conocí a muchos de ellos como alcalde de San Diego. Entiendo que tenemos que unirnos y seré un campeón para los latinos. Él propone eliminar los impuestos estatales que pagan individuos que ganan menos de 50 mil dólares al año. Por último, las encuestas del lado republicano ponen en el liderato a Larry Elder. Él no respondió a nuestra solicitud de entrevista, pero ha dicho que eliminará los mandatos para vacunarse, usar mascarilla si gana. Elder es abogado, tiene un programa de radio y además promueve eliminar el salario mínimo. Apoya la creación de más escuelas charter y asegura que cada estado decida si prohibir el aborto o no. Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.